El cuyo es un plato típico de nuestra región. Desde nuestros abuelitos, es un legado que ellos nos han dejado. Desde el sur de Colombia, para el mundo entero. Es criado con hierba y un porcentaje de concentrado. Y muchas veces los turistas tienen la curiosidad de ver cómo se prepara. En nuestro restaurante lo preparamos de una manera artesanal, que es asado a mano, en vara y a carbón. Es un plato que es para ocasiones especiales. Grados, bautizos, primeras comuniones. O homenajear a los foráneos cuando vienen de visita. Del cuy se los sirve también con las crispeticas, con los higaditos, que se les llama zungos. Y unas moneditas de plátano y las papitas que son tradicionales. Y el ají de maní. Y cuando terminan los desfiles, cuando terminan de los tablados, de la fiesta, de la rumba, del carnaval. Entonces es como todos, bueno, vamos a comer cuy. Los invitamos a todos a que se acerquen al restaurante El Rancho del Cuy. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 1943, en el barrio Palier.